No es una araña, no es una cucaracha, ni es una mosca No es la población de esas tres perras Ok amigos, un día más Veamos unos cuantos TikToks Por cierto, si eres nuevo por aquí Y te gusta el video, no olvides dejar tu like Y suscribirte, es completamente gratis Y ayuda muchísimo a crear Más contenido como este Si llevas mucho tiempo con cansancio No quieres hacer nada porque Astina, te desorganizas Si soy Soy psicólogo clínico y déjame decirte Que yo también Si llevas mucho tiempo con cansancio, no quieres hacer nada Verga amigo Yo dije, a ver, me va a ayudar Me va a ayudar El perro bicho El perro bicho Amigo, amigo el multiverso ¿Qué estás haciendo ahora en la calle, hermano? Vámonos en la calle Vámonos en la calle ¿Verdad? No puedes estar en la calle ¿Qué bonito? No puedes estar en la calle ¿Qué quieres ir a la calle? ¿Eh? No puedes estar en la calle ¿Eh? No puedes estar en la calle ¡Ah, qué bonito! Vámonos en la calle Vamos, amigo Hola Ella quiere venir, Dazan Amigo, esto me da mucho miedo, eh Esto me da mucho miedo, o sea, diría que lindo, pero Más que lindo, me da miedo, bro ¿Por qué tiene los ojos así, amigo? Hola, queremos hablarte del Señor Jesucristo ¿Podemos hablar? Parecen los de estos que te van a visitar los domingos A tu casa, a hablarte de Diosito Sexy, que se ven los pibes cuando se apoyan en el marco de la puerta Y se dejan caer Mira, no te voy a mentir Yo también lo intentaría, o sea A ver, sí me la creí, ¿sabes? Así que al menos el intento lo doy Lo que hay que hacer por afecto femenino, men, no ¿Por qué este men tiene un cosplay del Capitán América Y tenía un gorrito, o sea, tenía como un casco de... Del come galletas No No Ay, pobrecito Pobrecito, huevo No, men Ok, sigo con la duda de por qué carajo está vestido así el men Tipo, alto cosplay, men ¿Qué? ¿Qué hace hasta ahí arriba ese panda? No me la contés Como rueda Nah Qué bonito, don Amigo Amigo, ¿cómo ruedan así? Qué bonito Amigo, ¿por qué los pandas son tan hermosos y tan estúpidos a la de tipo? Son demasiado tiernos, amigo Como cuando en contenedor de basura tiene más suerte en el amor que tú Y de pronto un día de suerte se me hizo ¡Atarado, eh! Ay, qué bonito es el amor, amigo No, no me lo puedo creer No, pues... Oye, pues sí, no O sea, el contenedor de basura le va mejor en el amor que a mí, huevo No me lo puedo creer Amigo, Camichi, vamos a ver Al suelo, eso Ojo Y uno Dos Ojo Cuatro Cinco Seis Siete Dame dos más Ocho Ocho Diez Otra más Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Ay Dieciocho Míralo, pues Veinte Eso Muy bien, Michi Amigo, no puedo creerle este gatito Tiene una vida más sana que yo, amigo Wow Presidente Castillo Great to see you And over to you And for your aspirations For the new year Una vez una tarde llevaba un niño Un pollo A la espalda Y el pollo El maestro no sabía Qué cosa está llevando Y quería preguntarle al maestro Y le decía Quería De verdad lo está grabando No me lo creo Preguntarle si estaba vivo o estaba muerto Si estaba muerto Le enseñaba el pollo vivo Pero si estaba vivo Perdón, si estaba muerto El maestro le decía que estaba muerto El niño El pro Preston Castillo Esto de verdad pasó Esto de verdad No me lo creo No me lo creo Bueno Así es, amigos Mi presidente Mi presidente Así es Estás a punto de ver La mejor defensa Contra un cuchillo Ojo A ver A ver A ver A ver Tienes razón En realidad Es definitivamente La mejor defensa Para un cuchillo Buen día Buen día Amigo Párate el perro Ahí está Amigo Amigo Solo necesito Un perro No, no, no No más No más No más ¿No? Soy un perro No puedes arrastrar Que hermoso What the fuck Oye Fuera de jugada Este perrito Parece como si Lo hubieran entrenado Para comprar O sea Damn Este perrito Es más útil que yo Amigo No lo puedo creer Yo recordando Lo que hice Carita fachera Facherita Buenas tardes Profesora Estoy con mi papá Y me ayudo Ahora a hacer El ejercicio de física Que usted me asignó Ya va Estira tus brazos Y juntalos Júntalos Pero para abajo Para abajo Ya, ahora Entrelaza tus dedos Entrelazalos Ya, al revés Ya, así Ahora miras De la punta De tu talón ¡Sí! ¿Por qué te hostilaron? Yo recordando Es pendejo Ok Ok Es pendejo Imagínense Tener papá Para hacer esto Con el No, no, no Increíble No 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 ¿Qué has hecho Carro de Google? ¿Qué has hecho? No creo Tipo Obviamente El burrito Dijo Bueno Ni modo Estoy cansado Hace calor Voy a echarme Una siestita ¿Sabes? No malpiensen Por favor El burrito Se fue a dormir Nomás A descansar Chicos Estaba durmiendo Todo tranquilo Soñando con burbujas Y encontré Esa puta huevada No es una araña No es una cucaracha Ni es una mosca De esas tres perras Así que No sé Tengo que matarlo No Ya soy grande Ya soy grande Por favor Mátala No sé Tranquilo Axel No se va a vengar Y te va a matar Después ¿Qué es eso? Tu peña está grande Ya puta madre Tengo miedo Chicos Estaba durmiendo Todo tranquilo Soñando con burbujas No te voy a mentir Si yo nomás Cuando veo una cucaracha grande Me cago de No de miedo Pero es como No puedo Hay algo que me limita No puedo Las cucarachas me ganan siempre ¿Sabes? Imagínate con una de esas Yo creo que llego a ver esto En mi cuarto Y ese cuarto Ya deja de ser mi cuarto ¿Sabes? Nunca más entro ahí ¿Puedes subir? Ahí miren un gatito A la mierda Amigo Estos colmillos Oye Fuera de jodad Que hermosos Son los tigres ¿No? O sea Son hermosos Amigo Ok Obviamente Por órdenes de YouTube Amigos Tengo que decirles Algo obvio Y es que Obviamente Esta chica Era entrenadora De ese tigrecito Ok Entonces obviamente No entienden Este tipo de cosas Una partida Wey Otra partida Ey chamaco Oye chamaco Yo durmiendo Mátalo Yo confío en ti Free Fire Tenía que ser Esas pendejadas Ya te dije Que no lo juegues Roberto Robert levántate Oye Oye Una partida De Free Fire Amigo Escucha Prende tu micro Prende tu mic Eres un manco Eres un manco Como Jair 17 Chamaco Manco Como Jair 17 No tienes nivel Ay Yo le puedo ganar Gallito de Celica Dame diamantes Y te gano Pepe Ven acá Pepe Estás peleando Levántate Chamaco Que tiene Que culpa Tiene Pobre Pepe Estás durmiendo En su casa Dale Chiquito Apúrate Te voy a dejar En el hueco Amigo Que joya De clip O sea Mira Al comienzo Dije Just durmiendo Pero no Yo no duermo Pues soñando En Free Fire La verdad Pero bueno Gracias a Diosito Pero bueno Bueno Estás aprendiendo A editar Wow Nada que ver Nada que ver Amigo No me lo puedo creer Está buenísimo En realidad Amigos Si quieren ver más contenido Les dejo aquí en la pantalla Mis otros canales Y no olviden seguirme En mis más redes sociales Un abrazo Adiós